y sobre todo dentro de los placentinos ilustres, Robe va en cabeza. Me pregunta Sancho Quijote, como placentino, ¿qué piensas de Robe Iniesta y de Extremo Duro? Pues bueno, somos compañeros de generación y nos cruzamos en muchísimas ocasiones en el colegio, prácticamente compañeros de Cupitre, y he conocido a todos los miembros de Extremo Duro y sobre todo a los iniciales, fallecidos, como sería Bonfanta, etc. Y tengo que decir que durante años no me interesó mucho Extremo Duro, no escuchaba sus temas, luego dediqué un texto a Arte, Violencia y Terrorismo en el Museo de Arteum, que le puse el título de un disco de directos de Extremo Duro que se llama Iros todos a tomar por culo, y con el paso del tiempo me ha ido interesando cada vez más Extremo Duro y sobre todo Roberto Iniesta ya en la época más reciente. Me parece, por ejemplo, que el disco último es un excelente disco y sobre todo, bueno, pues a veces incluso en clase, recientemente he puesto a los alumnos Mierda de filosofía de Robe Iniesta y la versión que hizo de Sabina durante el confinamiento me pareció muy buena y creo que es un tipo que ha tenido una trayectoria realmente muy sólida y coherente. Es decir, ha sabido cómo posicionarse, cómo ser lo que ha querido ser, cómo hacer muy pocas concesiones a la industria musical, pero sin embargo, Robe Iniesta no lo voy a ocultar, es como dicen el rey de Extremadura y el rey de Plasencia y lo es con todo merecimiento. Alguien que, bueno, Plasencia ha dado a alguna gente curiosa y él es uno de ellos y sobre todo dentro de los placentinos ilustres, Robe va en cabeza, pero además por méritos propios y sobre todo, bueno, con ese carácter tan adusto de los placentinos que hay que darnos de comer muchas veces aparte y que tenemos una cosa así medio aristócrata macarra y que en algunos momentos pues no hay quien nos aguante, pero tiene ese tono al final poético, tiene algunas letras buenísimas y fíjate que no tiene Robe las cualidades para ser ni el mejor de los cantantes, ni el mejor de los guitarristas, ni el que hace la mejor presentación como frontman en los conciertos, sale ahí con un palo, pero al mismo tiempo tiene un magnetismo y es capaz de conseguir generar una intensidad en sus conciertos alucinantes, conciertos que, por cierto, yo no he ido nunca a escucharle en directo, que todo lo que he visto de Roberto Iniesta ha sido discos y más recientemente a través de la red. También me gustan las entrevistas cuando manda a tomar por culo a la gente y tampoco acepta cualquier cosa, porque me parece que en esta vida tampoco uno tiene que pasar por el aro de tonterías si él no está estos años después de la vida que ha llevado y de lo intenso que ha sido su trabajo musical, como pasó por dar cualquier tipo de tonterías. Hay un youtuber, Juanca Eres, que está haciendo la historia de Extremoduro desde hace tiempo, vídeos excepcionales, que finalmente consiguió entrevistar de media hora a Roby Iniesta, pero que a mí ese youtuber que ha hecho esa historia de Extremoduro me ha servido para acercarme, conocer, disfrutar de Extremoduro, porque sin duda, hay que decirlo, la red nos permite esas cosas, pues de repente estudiar, aprender, disfrutar, descubrir cosas que las habías dejado de lado o que ni siquiera sabías que existían. ¡Gracias! ¡Gracias!